Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Araúz. Los impuestos son esenciales para el funcionamiento de cualquier estado. Los mismos deben ser usados responsablemente para garantizar la tranquilidad y el bienestar ciudadano. El crecimiento económico robusto de cualquier economía usualmente asegura que los ingresos estén siendo generados para cumplir con planes y dejar algo de deuda para la inversión e infraestructura. Pero en Panamá, lamentablemente, no funciona así. Los ingresos del Estado en concepto de impuestos apenas representan el 14% del total de los ingresos, la cifra más baja de todo el continente. Entre exoneraciones que no se justifican y una recaudación que adolece deficiencias, pues estamos bastante atrás con respecto a nuestros vecinos. ¿Somos algo mala paga? Pues puede ser. Y es que si los ciudadanos vieran una ciudad limpia, con avenidas con acceso a personas con discapacidad, que el agua o la luz no fluctuarán diariamente, ciertamente habría una mejor disponibilidad para pagar los impuestos. Debemos trabajar en el desarrollo de una cultura que aprecie la tributación, el pago de impuestos y haya también un deseo por usar los recursos de buena manera. Tal y como indica la gráfica que les mostraré a continuación, agosto de 2023, hemos recaudado 4.331 millones de dólares en materia impositiva fiscal. Un monto que está por debajo, en casi 500 millones, el monto presupuestado. Pero por encima de lo recaudado, agosto del 2022, lo que habla del dinamismo de la economía panameña. La buena administración de las finanzas públicas deben apuntar hacia un balance o la búsqueda, incluso del super hábito operativo, que haya más ingresos que gastos. Si no cumplimos con nuestras obligaciones tributarias, pues estamos empujando al país en la dirección de más deuda. La cultura de tributación también tiene que tener un componente de autocontrol por parte del gobierno, para asegurar el mejor uso de los fondos recaudados, y todo parece indicar que no hemos llegado a esa meta. Incluso las calificadoras de riesgo más reconocidas ya se han manifestado con tremendos llamados de atención al actual gobierno. Hay que recordar que aún se viven secuelas de la pandemia del 2020. Es apenas ahora que se están generando oportunidades de recaudación, como resultado de la legislación sobre la factura electrónica y otros esfuerzos por visitar empresas principalmente para aumentar el flujo de ingresos. Es una misión conjunta de ciudadanos y de gobernantes entender la importancia de la cultura de la tributación. Solo con altos grados de responsabilidad y voluntad podremos alcanzar mejores indicadores que se traduzcan en bienestar. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.